Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar, nadie ha podido Rostro de mi gente, rostros sencillos, y juntos decimos ante nadie me humillo Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le debe esta gran nación Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni gozos Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no va Se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no cae Pero no las almas, se pone de pie, se limpia la cara, se mata la gente Pero no las almas, mi patria no cae, se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpio la cara Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata Una nación completamente maniatada, entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada Una patria como la mía, tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé que por justicia te toque la última bala Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o resbala, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Se mata, se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o resbala, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, mi patria no cae, una y mil veces, se pone de pie, se limpia la cara No las almas, mi patria no cae, por no las almas, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Nunca más Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron milmente